Humberto estuvo a punto de ser víctima de fraude. A través de redes sociales publicó la venta de una consola e inmediatamente lo contactaron. Proporcionó su número telefónico y un supuesto doctor con especialidad en endocrinología, le dijo estar interesado y que el pago lo haría a través de una transferencia. En hospitales privados de la zona de Angelopolis nos dijo que trabajaba por ahí. Nos dio una historia que también es una zona verídica, pero al decir que él no iba a recoger el producto, iba a mandar a alguien y que solamente se iba a hacer una transferencia que no era pago en efectivo, pues nos empezó a dar un poco de desconfianza. Él dice que manda un comprobante donde se hizo el depósito, obviamente el depósito nunca cae, o inclusive si cae lo retiran porque tienen un lapso de tiempo para quitarlo. De acuerdo con Humberto, esta no es la primera vez que el supuesto doctor intenta estafar a una persona. Afortunadamente, esta familia detectó que se trataba de un fraude antes de caer en el engaño. Mi esposa empezó a consultar con otras personas en línea y muchos daban la misma noticia. Así no sé pasar, desgraciadamente, por un doctor de una buena reputación y tomar eso como un gancho para que la gente confíe. Después nos enteramos que estas personas lo siguen haciendo. Incluso ayer, el día de ayer, nos enteramos de otro caso. Durante la pandemia, este tipo de fraudes incrementó. Los delincuentes se valen de trucos para ganar la confianza y atención del cliente, para así quedarse con el dinero de una supuesta venta. Los expertos recomiendan a las personas a no entregar el producto hasta que tengan el pago en efectivo en sus manos. Es importante que si es una cantidad grande de dinero, acudir al banco a ambas personas. Siempre hacer la compra-venta y las transferencias en lugares públicos, seguros, donde veas que tal vez exista una patrulla, policías de manera permanente. Muchas veces el acudir a casas o zonas desconocidas no es tan recomendable porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Desgraciadamente, muchas personas siguen actuando de buena fe, pero otras tantas no. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de compra-ventas. En este caso, el defraudador suplantó la identidad de un doctor para cometer el engaño. El médico ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, esta solo quedó como una constancia de hechos. Con imágenes de Alfredo Guanet, Monserrat Navedo, Noti13. Gracias. Gracias.